Vísperas, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor, y esperando como espero, que muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que muero por verte, y vivir sin ti no puedo, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga de nuevo, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después de que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, pues en mí, este letrero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Amén. Salmodia Quiero ser solamente tuya, oh Cristo Esposo. A ti vengo con mi lámpara encendida. Aleluya. Salmo 121 Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser solamente tuya, oh Cristo Esposo. A ti vengo con mi lámpara encendida. Aleluya. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano, se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, vigilan los sentinelas. Es inútil que madrugués, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos, mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Mi alma se siente firme, está cimentada en Cristo el Señor. Aleluya. Cántico Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes, espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables, ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma se siente firme, está cimentada en Cristo el Señor. Aleluya. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 34. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. Responsorio breve Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Aleluya, aleluya. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Aleluya, aleluya. Van entrando en el Palacio Real. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Llevan ante el Rey al séquito de vírgenes, las traen entre alegría. Aleluya, aleluya. Ven, Esposa de Cristo, recibe la corona eterna, que el Señor te tiene preparada. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna, que el Señor te tiene preparada. Preces Alabemos con gozo a Cristo que elogió a los que permanecen vírgenes, a causa del reino de Dios, y supliquemosle diciendo. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que como esposo amante colocaste junto a ti a la iglesia sin mancha ni arruga, haz que seas siempre santa e inmaculada. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus lámparas encendidas, No permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien la iglesia virgen guardó siempre fidelidad intacta, concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Tú que concedes a tu pueblo alegrarse por la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen, concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las Vírgenes Santas, admite también a nuestros hermanos difuntos en el convite festivo de tu reino. Jesús, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Oremos con Jesús, diciendo a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Señor Todopoderoso, que quisiste que Santa Teresa de Ávila, bajo el impulso del Espíritu Santo, manifestara a tu iglesia el camino de la perfección. Haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.